Sekou Gassama, una pantera para la delantera. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de que veas el vídeo, necesito que me hagas un favor. Dale like al vídeo, suscríbete para que la comunidad pueda seguir creciendo y por último, déjame tu opinión. El racinguismo se agarra que el decimotercer fichaje que ha oficializado el racin, que es la cesión de Sekou Gassama, procedente del Real Valladolid, sea importante, determinante, diferencial para acabar consiguiendo la permanencia. Ya tenemos aquí al 9 top que esperábamos y es Sekou Gassama, que llega, como digo, procedente del Real Valladolid. 27 años delantero que recordaréis muchos porque fue aquel que nos marcó el gol de cabeza en el 90 y pico de partido frente a la Almería en los campos de Sport del Sardinero. Jornada al inicio de la segunda división de la 19-20. Íbamos a ganar el partido y de repente llegó Sekou y nos arruinó la tarde con aquel gol de cabeza. Delantero morenito, muy fuerte, es un auténtico tanque, mide 1,90m, tiene buen juego de espaldas, tiene buen juego aéreo, evidentemente, y es un buen delantero. Yo creo que para segunda división, aunque es cierto que sus números han bajado los últimos años, creo que es un jugador que viene para mejorar lo que hay. ¿Que sea lo más diferencial que hay en el mercado? Pues al final eso lo sabrán quienes estén peinándolo. Pero también hay que recordar que ahora mismo el Racing es el colista de la clasificación, que le han metido cinco goles, que no ha metido ninguno, y al final no es tan sencillo poder convencer a todos los jugadores que igual tengas en la agenda. Sabíamos el caso de Karikaburu, de la Real Sociedad, que vamos a ver si sale finalmente de allí o no. El caso de Guruceta, el Atleti, que es un caso similar, de los que no quieren abandonar su propio club, y el Racing ha decidido ya plantarse encima de la mesa y cerrar la cesión de Sekou Gassama, que os digo, tuvo una temporada muy prometedora aquella en el Almería, a mitad de temporada en el mercado de invernales cuando hacen los cambios en la plantilla. Recordad que en aquel Almería estaba como delantero Darwin Núñez, el que está ahora mismo en el Liverpool, nada más y nada menos, y terminó acabando en el Fuenlabrada la temporada, después del Fuenlabrada volvió a la temporada siguiente, le fichó el Valladolid, ha jugado un poquito allí, se fue cedido de nuevo al Málaga a la pasada campaña, ha tenido problemas de lesiones, pero creo que es un jugador que ahora mismo llega en perfecto estado de revista, ha jugado ya en la primera jornada con el Real Valladolid en primera división, y que yo espero que de ese salto cualitativo que necesita el Racing, es un delantero con un perfil interesante, al final no es un jugador que se va a ir de 5 y te va a meter un gol, pero si es un perfil distinto a la hora de que, sabemos que con Guillermo Fernando Romo, a la hora de sacar la pelota jugada, pues no se complican demasiado, la meten a campo rival cuanto más rápido posible y por arriba, entonces en este sentido, un delantero de 1'90, tan fuerte físicamente como veréis que es Sekou, pues sí que puede aguantar el balón de espaldas, poder coger con centros laterales remates al área, y sacar mucho provecho de ese físico, que es algo que el Racing con los perfiles delanteros que tenía, pues no son como tal, vamos a ver también si incluso puede beneficiarse de él, jugar con un segundo punta y sacrificar en ese sentido al media punta, o cuál puede ser el encaje de bolillos, toda vez que también estamos muy pendientes de lo que siga reforzando Miquel Martíja en el mercado de fichajes, si va a ser uno como se estaba buscando, o si incluso tiran un poquito la casa por la ventana, y van a por más incorporaciones, porque tal y como lo estamos viendo hasta el momento, al equipo le hacen falta recambios, le hacen falta piezas, con esto no le está dando al equipo, yo creo que hay mejor plantilla de lo que estamos viendo, porque al final hay jugadores que directamente no les estamos viendo, pero que evidentemente ahora mismo vamos con lo justito, así que veremos a ver, confianza en el director deportivo del Racing, para que lo que queda sea diferencial, y que luego con el paso del tiempo también veamos que la cosa ha funcionado, y que ya el próximo día frente al Tenerife, Secu ya está en Santander, ya ha estado incluso en los campos de Sport del Sardinero, mañana lo presentan también en el estadio a las 12 del mediodía, entrenará por la tarde con sus compañeros, y esperemos ya que pueda tener sus primeros minutos, vamos a ver si de inicio o no, frente al Tenerife, porque él llega con ritmo de competición, de entrenamiento, ha estado con el primer equipo del Valladolid, a pleno rendimiento, ya os digo, debutó contra el Villarreal en la primera jornada, ha estado convocado en el Camp Nou, o sea que al final, es un jugador que llega con ritmo de pretemporada, de primera división, así que ojalá, quien el Racing pueda ser un jugador, tremendamente diferencial, como os digo, llega cedido hasta el 30 de junio, de 2023, y ahora como siempre, llega vuestro turno, así que si el vídeo os ha gustado, ahí quiero que le deis ahí, al like, suscribíos, súper importante, donde pone ahí, suscribirse, le pincháis, para que la comunidad pueda seguir creciendo, le decís a los amigos, que hagan lo mismo, para que al final, a la doblada, seamos cada vez más gente, y luego ya, me interesa conocer vuestra opinión, a ver, que os parece la llegada de Sekou a Sama, lo conocíais, de las últimas temporadas, lo habéis seguido, en el corto plazo, que otro perfil de futbolista, ficharíais, para lo que queda, hay que recordar, que ahora mismo, con la incorporación de Sekou, son 23 fichas, descontamos la EP, que es del Rayo Cantabria, por lo que podría fichar, dos jugadores más, Miquel Martíjas, y Quisiera Oportuno, sacaríais algún jugador, de la plantilla, para tener más margen, en definitiva, hasta el jueves, 1 de septiembre, a las 23.59, hay trabajo, en las oficinas del Racing, para poder, dar los retoques necesarios, que son importantes, para que el equipo, pueda soñar, con la permanencia, en segunda división, muchas gracias, como siempre, y nos vemos, en el próximo vídeo, chao, chao. Chau.